Van a plantear que por 180 días se va a evaluar el cumplimiento de lo que tiene que hacer la empresa. ¿Cuáles son las inversiones? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que trabajar? Fíjate que el planteo antes de Martero era ver si a través del Congreso se llegaba a un consenso para controlar a ADESUR. Bueno, el Poder Ejecutivo tomó esta definición para que haya un cumplimiento por un lado efectivo y controlar ese cumplimiento. Eso es lo primero. Y después, además, hay una denuncia penal por abandono de persona, la prohibición de la salida del país para los responsables de la empresa. Y hay lo que tiene que ver con las multas de 2.700 millones. La van a hacer efectiva y van a hacer que se genere una devolución hacia los usuarios. Que eso es lo más importante. Muchas veces planteamos qué ocurre con las multas. Bueno, la multa muchas veces queda como un pasivo para la empresa. Las empresas a veces estratégicamente usan la multa para que valga menos la empresa y después eso se beneficia a algún comprador. Bueno, en este caso van a generar una devolución hacia los usuarios de esa multa. Y son medidas acertadas porque en general la mayoría de los usuarios lo que piden es que se resuelva en lo inmediato, en el corto plazo, la sanción para una empresa. Que se la controle en lo inmediato, que sea un monitoreo general para ver si alguna vez hacen algo. Bueno, en este caso van a tener que ser controlados día por día. Lo que se va a evaluar es cuánto tiempo sigue Edesur con esta concesión en el marco de esta venta. Incluso, Sergio Massa, menciona el trasfondo. El trasfondo es cómo se va a vender la empresa, se van retirando, no van invirtiendo. Y la idea seguramente la tiene. Lo que hay que ver es cuál es el método para lograr que cumplan. Tiene que haber más sanciones, tiene que haber una exigencia permanente de que haya un recercimiento hacia los usuarios. Bueno, todo eso es lo que vamos a ir viendo día por día y semana tras semana para ver si se cumplen todo lo que tiene que hacer Edesur.